Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. Ah, 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 taca, Gina. Pues vamos para allá y vamos a empezar con dos exes de Marc Anthony. La primera está causando mucha controversia porque se ha convertido en Miss República Dominicana. Ahora, usted vaya pasando el Rolodex a todas esas fotos de las exnovias de Marc Anthony. ¿Cuál es Dominicana? Esa parte donde le giras así. I was kidding, Gina, I was kidding, I was kidding. Bueno, a mucha gente, pero a mucha gente de la nueva generación no sabe lo que es un Rolodex. Antes de la era digital, eran tarjeticas, tú ponías la tarjetica y literalmente le dabas la vuelta y veías escrito a mano la tarjetica o los contactos de la gente. Rolodex. Exacto, después de ese interesante dato, Enrique, ¿cuál es la exnovia colombiana, perdón, no colombiana, dominicana de Marc Anthony? Bueno, seguramente tú conviviste con ella, se llama Mariana Downing. Ahora, la polémica es la siguiente, ella nació en Los Ángeles, su mamá es dominicana, su papá es inglés. Se crió en Miami, nunca ha vivido en República Dominicana y habla inglés solamente, no habla español. Entonces, para muchos dominicanos esto representa, pues, un, digamos que no se sienten bien representados, valga la redundancia, por ella. Porque dicen, bueno, el idioma oficial de nuestro país es el español, ¿cómo es que vamos a estar de esta manera representados en mis universos por alguien que no habla español? Pero yo creo que los certámenes tienen que aclarar esto bien y poner las reglas bien claras y decírselo a los países y a los países entender cómo funciona esto, ¿no? Y no cogerlo en contra de las concursantes. No, no, no. Porque la pobre Mariana, pues, tiene todo su derecho de sentirse orgullosa de sus raíces dominicanas y si quiere representar República Dominicana, no es culpa de ella que hay, tú sabes, unos loopholes dentro de estas reglas que la permiten a ella entrar ahí. Mariana es tremenda mujer, muy elegante, muy inteligente también y creo que es una digna representación de República Dominicana. Pero ya, vuelvo y repito, creo que tienen que aclarar las cosas bien, no cogerlas contra las concursantes, porque son ustedes los concursos que están equivocados si no ponen las reglas como son. Estoy de acuerdo contigo. Aparte, ya el Miss Universo, por ejemplo, en este año ya concursa Colombia, que es mamá y está casada. Hay otras divorciadas, o sea, ya hay, y hemos visto también la participación de transgéneros. Sí, pero no se vale que la cogen contra los concursantes, no me importa de qué sea, ¿no? Que si está casada, que si se le hizo cirugía, que si está muy vieja. Ya es la regla. Entonces, lo que tienen que... Las reglas son las reglas. No, mira, lo que tienen que hacer es que en la aplicación que ellos tienen que firmar, antes de ponerle ahí, usted, ¿qué se desayuna? Si usted come plato no por la mañana, usted es dominicano. Si usted come a capurria y ponele para verificar, porque... Claro, eso tiene mucho sentido. Ok. Basado en lo que tú desayunas y cómo te alimentas, es tu background. Nacionalidad, de verdad. Pregúntale eso al tipo que tuvo la diarrea en el vuelo de Atlanta a Barcelona en Delta el otro día. Ay, Dios mío. Oiganme, podemos seguir con mi segmento de chismes, por favor, gracias. Sí, perdón que te lo embarramos, Gina, adelante. Qué embarrada, caban de edad. Yo voy a seguir hablando de las exes de Marc Anthony. Qué chismosa tú eres. Y en este caso voy a pasar con Dayanara Torres. Ella sí fue Miss Universo Boricua, orgullosamente boricua. Pues resulta que tuvo un accidente su familia. Tres miembros de su familia sufrieron un accidente en la cocina. Y esto es importante que se comparta. Uno no cree que esto pueda llegar a pasar debido a una olla de presión. Su sobrino de 14 años, su hermana y su mamá. Los tres sufrieron quemaduras graves. ¿Lo pensaban que explotó fue? Explotó la olla de presión. Fue el fin de semana antepasado, ¿no? Y estaban en la cocina y explotó esta vaina. Y todos los contenidos calientes ahí le cayeron a su sobrino, a la mamá, a ella también, ¿no? Y ella lo acaba de revelar ya, gracias a Dios, su sobrino Santi se está recuperando. Pero esto es también para que todos los demás... Yo uso la olla de presión y muchas veces tengo que estar ahí. Pero miren, eso no es de voy a bañarme y ahorita regreso. Eso es apagarle cuando empiece a chillar la olla, me hacen el favor. Gracias a Dios que él y de todos los afectados se están recuperando. Pero Gina, a mí me sorprende, ¿tú cocinas? A veces. ¡Oh! ¿Qué es eso? No, no, yo le... El que menos cocina desde aquí del show. No, es simplemente... Yo preguntando simplemente. Oye, siempre me pone nervioso eso. Una casa latina, tú sabes que es una... Cuando tú llegas a casa de abuela, que en paz descansen, mi Dios, abuela. Pero yo sabía que estaba en casa de abuela cuando tú echabas la olla de presión. ¡Qué es eso! Y esos frijoles se olían ahí la casa entera. Hasta en el parking, cuando tú llegabas al edificio, ya olías a abuela cocinando. Sí, porque en la casa mía no se usaba eso. Tú dejabas la bichuela ahí en el caldero un día para otro para que se ablandaran. También, pero no me secuestren otra vez el segmento. La que sí cocina es Yailin, la más viral. ¡Oh, oh! Que sabemos que le gusta hacerle sus buenos desayunos dominicanos a Tekashi. Hace unos cuantos días había salido el horrible rumor de que había una llamada del 9-11 en donde supuestamente Tekashi había de alguna manera golpeado a Yailin. Ella nunca lo desmintió ni lo aclaró. Simplemente ahora lo que dijo fue, estoy calladita haciendo música, preparándome para lo que sigue. Y eso es lo que tienes que hacer, mamita. Si lo tuyo es cantar, usted prepárese para callarnos la boca a todos los que pensamos que cantas feo. Esto fue El Huacas Chisme. Y este, para más información, enriquesantos.com. Si quieres salvar tu matrimonio, dale click a este video.